Y un video donde se observa un grupo de policías cubanos bebiendo alcohol y bailando, perreando literalmente, mientras están en servicio, ha desatado la ira en las redes sociales. Con los detalles, mi colega Mario Pentón. Mario, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Daniel. Así es. La policía cubana, que se ufana de ser una de las mejores del mundo, ha protagonizado un espectáculo dantesco. El video de hombres y mujeres policías bailando mientras bebían alcohol en servicio, pues se ha viralizado rápidamente en toda Cuba. En el audiovisual, compartido por varios medios independientes cubanos, aparecen tres mujeres oficiales de la policía cubana, dos de las cuales se contonean sobre un oficial que está en el suelo. Una oficial del Ministerio del Interior filma la escena, mientras que sobre el buro de la policía se ve una botella de ron casi vacía. En otro momento, las oficiales bailan junto a la pared y aparece otro oficial que se une a la bacanal. En las redes sociales, la indignación estalló. Están de remate, celebrando con uniforme, sin nasobuco, sin mantener la distancia, todos tomando del mismo vaso. Ya no sé si es una multa o lo que llevan es cadena perpetua por el delito de propagación de epidemia, dijo una usuaria. También la influencer y bloguera cienfueguera Jessie Ward reaccionó al video. Hoy, viendo semejante espectáculo circense, caballero, yo me hago una pregunta. Estas son con las fuerzas revolucionarias que cuenta nuestro país, Cuba. Supuestamente esta es la policía revolucionaria. No la cojas conmigo. Y bueno, mientras los policías cubanos beben y bailan, los ladrones campean a sus anchas en toda la isla. Desde aquí continuaremos informando. Soy Mario Pentón. Regreso con más al estudio. Regreso con más al estudio.